Opiniones encontradas en Brasil A pesar de que no es favorita en su cruce de octavos de final, la prensa del país sudamericano mencionó el crecimiento del tri en los últimos años, pero fue enfática en que los verdes nunca le han marcado en el mundial. Brasil tiene un historial positivo contra México, pero ha visto crecer a su rival en los últimos años. Aún así es un adversario que jamás venció a Brasil en la Copa del Mundo, sostiene el diario Fola 2 a Opaulo. Pero un sesgo más reciente, pone a los mexicanos como uno de los rivales más complicados para la canarina. El equipo de América del Norte se topó 39 veces con Brasil, perdió en 22 ocasiones, empató 7 y ganó 10 partidos, 4 de ellos en los últimos 20 años, se lee en el periódico paulista. Pero Metro sostiene que el combinado nacional ha sido incapaz de marcar un gol a la verde-amarela en mundiales. La fuerza de la selección mexicana asusta, porque en duelos recientes se complicó. Pero el tri nunca marcó un gol a Brasil en Copas del Mundo, escribieron en sus páginas. Mientras que el portal R7 recuerda que la historia favorece a la canarina. Es un frecuente rival, que le sacó un empate hace cuatro años, pero que se llevó dos derrotas en la década de los años 50 y en 1962 asegura. Se enfrentan a Ochoa, quien lidera con 17 atajadas, contra Neymar, que ha hecho 17 intentos a gol, dice O Globo.